La gigante aeronáutica francesa Airbus anunció que su avión A380, también conocido como el Super Jumbo, va a dejar de ser fabricado. Con el anuncio, 13.500 empleos se quedan en el aire. Este es el Airbus A380, el avión más grande del mundo, con una capacidad de hasta 850 pasajeros, que entró al mercado en el año 2005, realizando su primer vuelo comercial en 2007. Pero la compañía francesa anunció que su consentido dejará los aires en el 2021. Lo que vemos aquí es el final de un gran avión con cuatro motores, y eso es lo que es. Y quiero decir que ha habido especulaciones sobre si estábamos 10 años atrás antes con el A380. Creo que queda claro que probablemente fueron al menos 10 años tarde o más. Y es que al parecer el A380 no pudo resistir la competencia de los nuevos aviones bi-reactores de larga distancia, como el Dreamliner, conocido también como el Boeing 787. Si tienes un producto que ya nadie quiere o solo puedes vender por debajo de los costos de producción, debes detenerlo, aunque sea doloroso. En este momento, esta es la mejor decisión. Pueden confiar en que no nos hemos rendido fácilmente con el A380. Una decisión difícil de tomar que, más allá de favorecer la economía de la empresa, que dejará de vender aviones que las aerolíneas no quieren y empezará a comerciar nuevas aeronaves, podría afectar a cerca de 3.500 empleados. Una noticia que algunos trabajadores reciben con nostalgia, pero a la vez con optimismo. Es una noticia que nos hace placer. La mayoría de nosotros incluso estuvimos aquí para el primer vuelo. Estos son momentos que uno nunca olvida y mantiene para siempre como empleados de Airbus y en un sentido más amplio como habitantes de Toulouse. Así que sí, es una triste noticia que tendremos que aceptar. Afortunadamente, el futuro es bueno. Muchas otras fábricas podrán dar la bienvenida a los trabajadores que podrán trabajar en otros aviones. La aerolínea Emirates, que al día de hoy cuenta con 101 Super Jumbos, será la que reciba la última flotilla de estos pájaros gigantes antes de que Airbus le corte las alas.